De pequeña en la escuela soñé con ser artista, actriz o trapecista, cantante o bailarina, y en todas las veladas de finales de curso, comprendí que un aplauso es la meta y el fin. Y fui tejiendo sueños con otros soñadores, encendiendo otras luces, descorriendo telones. Por todos los caminos a miles de personas, dejando nuestra angustia detrás de bastidores. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. A la casa del amor, de todos y para todos, la del último escenario, y los últimos aplausos. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde el sol sueña con ser cantilenta. Para iluminada, para iluminada, para iluminar la senda dejada, para iluminar la senda dejada, por nuestro ejemplo, donde duerme la ternura, y descansan los recuerdos. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. La función no termina, es solo un entreato, la vida continúa, pero con otro paso. Queremos una casa para seguir su llanto, cuando caiga el tenor y cesen los aplastos. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Para iluminar la senda dejada por nuestro ejemplo, donde duerme la tenuda y descansan los recuerdos. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermano, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Queremos una casa para seguir soñando, cuando caiga el telón y cesen los aplausos. A la casa del amor de todos y para todos, la del último escenario y los últimos aplausos. Por todos los caminos, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Para iluminar la senda dejada por nuestro ejemplo, donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Hermanos, canta contigo, que casi vamos llegando a la casa donde viven, los hacedores de sueños. Gracias por ver el video.